hola chicos estamos de la nueva serie está topic jorge y wifi así que vamos a estar aquí en brotherland que se va a llamar la serie y vamos a estar aquí en comunidad hablando y conociéndonos y quién sabe colocando alguna trampilla por ahí así que es en la serie así que veremos qué sucede estoy un poco nervioso con el tiempo veré si se puede hacer si le voy a poner texturas y esas cosas bien ya hay madera ahhh este es un mod no? cortalo aquí y se cae el ahhh no sabía que estaba pasando no sabía que solo aquí no sabía que hay comida aquí no sabía que hay comida! City es un cuadro ¿cuál es? malgrado aquí no duré por aquí no hay gente pasa por la gente Yo como soy un chico de ciudad, voy a hacerme mi casa por aquí, por el pueblo, eso es lo que soy. No hay más nada, eh... No hay más nada, no hay más nada, no hay más nada, no hay más nada. Yo mi casa, lo voy a hacer... No hay más nada, no hay más nada. 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 ¿Qué es lo que está pasando? 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 9 10 11 11 12 12 13 15 15 15 16 16 15 16 16 16 16 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.